La Municipalidad de Pérez Celedón le donará al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos un terreno que está ubicado en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General, donde en el pasado funcionó el plantel municipal. Durante la sesión del Consejo Municipal de este martes 15 de febrero, se tomó el acuerdo para hacer la donación y que se presente el proyecto de ley en Asamblea Legislativa para su respectivo trámite. En ese sentido, se contó con la participación de las diferentes autoridades del colegio. El colegio tiene sede en el cantón desde el 2009, sin embargo, carece de un edificio propio, por lo que ahora se trabaja en el proyecto para tenerlo. Esta futura sede regional tendrá historia, cultura y armonía ambiental. El diseño está basado en las esferas precolombinas de piedra que existen en el cantón de Osa. Transfirmado el convenio que hicimos en aquel entonces, a través de la Comisión de Concursos de Antecedentes Arquitectónicos del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y del Colegio Federal de Inglaterra de Arquitectos, este es el proyecto ganador. Hemos ido avanzando precisamente en esos términos. Como pueden ver, es un proyecto que está hecho de una manera muy natural, básicamente con temas de madera y de bambú, haciéndolo de una manera bastante orgánica, muy acorde a la zona en la cual está. Tiene una arquitectura fresca, relativamente icónica. consta de tres módulos, como pueden ver, un módulo para funcionarios, un módulo para gremiados y un módulo para eventos. Pueden ver que es bastante abierto, no requiere aire acondicionado, tiene un diseño arquitectónico muy natural respecto a lo que puede eventualmente hacerse en la zona. Sería nuestra sede más importante fuera de la gama, cuando esté construida de momento. Tiene pasillos, tiene salas de eventos, tiene la parte administrativa, e incluso, tal vez, mientras hay un inicio, cuando lo construyamos, probablemente vamos a tener algunos otros colegios incorporados acá, para un efecto de poder ocupar el espacio. Habíamos pensado si se construía una primera etapa, que lo podríamos usar, o si lo construimos en su totalidad. Y si lo hacemos de esa manera, probablemente tengamos algunos colegios profesionales aliados ocupando ese tipo de espacios. Y realmente es muy satisfactorio que hoy, ejerciendo la presidencia del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, participar de este acto, en el cual, sin lugar a dudas, el mejoramiento para los servicios del Cantón de Pérez Celedón y de toda la zona sur, va a ser muy significativo. Somos una organización muy seria, ahorita les vamos a hacer una pequeña presentación de lo que hemos venido trabajando, pero tengan ustedes la plena seguridad de que en esta sede tendremos actividades de capacitación, encuentros con organizaciones, encuentros con los jóvenes estudiantes de las diferentes universidades, escuelas y colegios, en procura de seguir mejorando la actividad de nuestro Cantón. La intención es atender a muchos profesionales de diferentes cantones. Podemos ver el impacto que tiene nuestra sede regional acá en la zona, no solo es con respecto al Cantón de Pérez Celedón, también implica los cantones de Parrita, Quepos, Corredores, Golfito, Cotogruz, Osa y Puerto Jiménez. La cantidad de profesionales que tenemos incorporados, que trabajan y que viven en esta zona, andan en el orden de 723 agremiados, que son los que tenemos en el alcance en nuestra oficina de Pérez Celedón, de los cuales un 22% aproximadamente son ingenieros civiles, un 17.5% son arquitectos, un 27.4% son ingenieros electricistas, mecánicos, industriales y otros, un 14% son miembros del CIT, del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y alrededor de un 20% son miembros del Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Como pueden ver, esta presentación, nosotros se las podemos dejar y se las vamos a hacer enviar para que consten actas, que fue lo que se presentó, y puedan ustedes tenerla acá. Pueden ver un plano esquemático de las áreas que ustedes vieron en el video, también les vamos a proporcionar y les vamos a suministrar el video para las actas. Viene un desglose de lo que son las áreas de cada uno de los tres módulos, un módulo de funcionarios administrativos, un módulo para el servicio de los agremiados y un módulo tres para efectos de ventas. En el Consejo Municipal manifestaron su complacencia con este proyecto. Muy innovador el proyecto, ese material y como lo están planteando, de verdad que bueno que las esferas de la cultura del Diquis firman inspiración, eso está muy bien. Básicamente la intervención es para felicitarlos por el proyecto, agradecerle que tomaran a Pérez de León como referencia para la zona y bueno, de hecho externarle nuestro total apoyo a este proyecto acá en el Cantón. Igual que el compañero Don José, pues me parece muy novedoso la estructura, la arquitectura que están ahí, amigable con el ambiente y acorde a nuestra zona también, eso es importante en los nuevos tipos de construcción. En este momento el proyecto lleva un 70% del cumplimiento de los requisitos y estudios técnicos, además de un 35% de avance en la elaboración de los planos constructivos, por lo que la intención es tener todo en este 2023. Ahora en el Colegio Federado están a la espera de la donación para realizar el trámite de un fideicomiso con el objetivo de financiar las obras.